Pero muy contentos, yo pienso que en todos los tiempos, la primera vez que un alcalde hace esto con los candidatos, perdón, con los presidentes de junta, presentar formalmente ante los presidentes todo el gabinete, presentar los concejales y darnos como esa voz de aliento de que van a trabajar de la mano. Se venía trabajando de la mano con la administración anterior, pero yo creo que lo que acaba de hacer nuestro alcalde Eugenio Rangel es maravilloso, darnos la oportunidad de antemano y decirles a los diferentes directores de secretarías y concejales que nos tengan pendientes, que se acuerden que nosotros los comunales somos los que trabajamos sin ningún sueldo, que casi siempre nos tienen por lagartos, porque siempre vivimos desde el bolsillo, desde las limonas de la gente y desgraciadamente a veces nos toca así, porque para adquirir las cosas nos toca pasar papeles, estar limoneando de un lado y de otro. Yo creo que esto es bueno, se avecina para la acción comunal en nuestro municipio un trabajo muy bueno, muy de la mano con la administración. En el discurso que dio el alcalde Eugenio Rangel, le habló de las obras que vienen, pero que no quiere trabajar solo, lo que quiere trabajar con la ayuda, con la compañía de toda la comunidad en general, pero sobre todo ustedes, que son los que están encargados en cada uno de los barrios de llevar estos proyectos y hablar con la gente. Sí señor, yo creo que nos dejó incluso con la boca abierta muchos que no sabíamos de todos estos proyectos que vienen, y el que se muestre comunal, como él lo ha dicho, se muestre con un corazón comunal y que quieren trabajar con los líderes de los sectores, es algo bueno. Es algo bueno porque, vuelvo y repito, nosotros los comunales muchas veces las administraciones pasan por encima, incluso algunos entes quieren pasar por encima de nosotros, y acuérdense que nosotros también fuimos elegidos por votación allá en nuestros sectores. Anuncia al alcalde que institucionalizará el día martes para atender a la comunidad aquí en la alcaldía. Excelente, creo que la administración también anterior lo estaba haciendo, pero ya de una forma formal como lo ha hecho, es muy bueno. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente, decirle a la gente que es importante que vengamos a la alcaldía, a traernos opiniones, a mostrar las necesidades de nuestros pueblos, no solamente a hacer cola para que nuestro alcalde nos dé un billetico o nos dé una moneda, sino que vengan a traer propuestas para mejoramiento de nuestras comunidades. De igual manera, anunció que la alcaldía se descentralizará y hará visitas a los diferentes barrios. Eso es algo que tiene boquiabierto a muchos del municipio. El alcalde se comprometió, lo dijo, Yo si gano después del 31 de octubre, en noviembre, estaré caminando. Así lo ha hecho, ha andado por todos los barrios y la misma comunidad ha mostrado las necesidades y bajo esas necesidades pues está construyendo todo el plan de desarrollo. Muchas gracias y bueno, 2020, un año para seguir trabajando por la comunidad de Villa de Rosario de la mano del alcalde Eugenio Orangel para dejar huella. Sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Decirle a la comunidad rosariense que vienen las elecciones comunales, que es importante que toda aquella persona que quiera participar de la acción comunal que sea verdaderamente de corazón, que no lo piense, que van a dar sueldo, que van a dar pasajes, que van a dar viáticos, que van a dar un pastel o una avena, sino que cambiemos esa metodología, esa mentalidad. Y los invito a todos y cada una de las personas, acuérdense que mayor de 14 años puede ser afiliado al libro y puede pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Entonces invito a todos los rosariense a que hagan parte de esta acción comunal y trabajemos mancomunados con la nueva administración.